Música Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo y a mi mente que mi alma se para Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara con suerte mi camino sería un cementerio Y va a soñar de tu inconsciencia de esa forma tan así De ver a diario tu me echas a la basura Y por eso lo que te doy Por tanta fe de ver en ti felicidad Me quiere la dignidad y no caer más en tu mundo Para de todo mi interior nuevo sendero Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no me pueda recordar Música Me quiere la dignidad de tu inconsciencia de esa forma tan absurda De ver a diario comete hasta la basura Mi corazón lo que te doy Música Con tanta fe de ver en ti felicidad Me quiere la dignidad y no caer más en tu mundo Música Me quiere la dignidad y no caer más en tu mente Y yo lloraré hasta lograr Música Que algún día ya no me pueda recordar Tú llegaste todo cuando del amor Me sentí olvidada y en mi alma había dolor Y vi en tu mirada esa claridad De tu voz oí palabras llenas de verdad Luego desperté mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú al que yo siempre esperé Y canté por hacerme tan feliz Porque contigo no te dejé subir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre más tu alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste tu valor Debo despertar mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no te dejé subir Porque si eras tú al que yo siempre esperé Que es tu amor que a nadie entregué Y gracias por hacerme tan feliz 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 Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día yo muera Pero ve, si al engañarme te engañabas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes cuando vuelvas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con cada lado que yo en ti creí Es lo mejor, me y buena libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre quiere ser Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer ¡Ay, amor! Pues mira tú, cómo te ríes cuando vuelvas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con cada lado que yo en ti creí Es lo mejor, me y buena libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre quise ¡Ve! Aunque a tu lado no me pueda ver El hombre aquel que yo he puesto en ti ¡Muchas gracias!